¡Ay, me quiero ganar! ¡Yo soy buen amigo! Para todo lo que sigue, pero bueno, hay que, como te dije, estar tranquilo, mantener a los pibes sobre la tierra, que este recién arranca y es largo, hay que seguir por este camino. ¿Cómo notaste el ingreso de los pibes, no? Un jugador tan experimentado como vos, que por ahí te tienen de referente. ¿Cómo lo viste a los chicos de Argentinos sumando sus primeros minutos? La verdad que los chicos están muy bien, por ejemplo, los subieron a primera, hace tiempo ya venían haciendo bien las cosas en reserva y bueno, lo están demostrando hoy en día acá en primera división, que no se nota tanta referencia, pero bueno, eso hablo muy bien de ellos, están preparados y están haciendo las cosas bien. Así que bueno, espero que sigan por este camino y bueno, nosotros los más grandes vamos a tratar de ayudarlos para que sigan de la misma manera. La última, por lo menos, Mía, renovaste hasta el 2025, el hincha te quiere mucho, ya prácticamente te ama, pide una tribuna a tu nombre. ¿Qué le decís al hincha del bicho en este arranque de torneo? Palabra de agradecimiento, la verdad que es muy emocionante cada vez que fuimos de local, que cuál es mi apellido. Eso uno lo pone contento, feliz después, ya es mucho el tema de pide una tribuna, pero bueno, uno lo pone contento, siempre vos lo pides por uno. Pero bueno, yo estoy tranquilo, estoy contento de ganar el club, estoy feliz, por eso renové nuevamente.